Muy temprano, desde las 5 de la mañana ya están listos para barrer, ya están listos para llevarse la basura. Toda la madrugada están circulando las patrullas y eso también hay que comentarlo porque luego a veces nos enfocamos solamente en un ramo. Y agradecerle a cada uno de los directores, de los regidores siempre la confianza y a los ciudadanos de seguir trabajando. Yo lo dije desde el primer día, el primero de septiembre, voy a dar mi máximo esfuerzo, dedicación para buscar mejorar la piedad. Y lo iniciamos desde el primer día arrancando obras, inaugurando, más o menos una obra se lleva 3 meses. Pero también lo comento como aquí nos... ¿No anda por acá el contador, verás? ¿No anda verdad? Ah, acá, no, yo no lo veía acá con... Pero acá andan, ahorita representantes bien. Ellos iban muy rápido, aquí se tardaron un poquito por muchas cuestiones, pero no pasaron más de 3 meses. Nada más que algunos nos acostumbramos a que se termine más rápido y en otras, pues duran menos. Sabemos y afortunadamente íbamos a estar muy al pendiente del problema que traíamos en el bulevar. El bulevar ya ayer lo retomaron y eso también es muy importante porque es la vía principal de todos los piedadenses. Es la del bulevar, ayer la retoman, empiezan a pintar las guarniciones, van a terminar ahí un drenaje y a partir de pasado mañana creo que ya empiezan con terracerías y vamos a estar muy al pendiente para que no nos dejen esa obra porque es una obra estatal que después de estar al pendiente ya se volvió a retomar para que se termine. Hoy se entrega esta obra y a veces a mí no me gusta hablar mucho de cantidades porque las cantidades al final, pues decimos, bueno, pues cuánto fue una inversión. Al final lo que cuenta es lo que vemos y vemos una inversión importante pero desde donde empiezan prácticamente Matamoros que se ha venido rehabilitando porque aquí, ahorita les decía a los vecinos, nos faltan las lámparas pero entre hoy y a lo mejor mañana van a venir a cambiarlas. La obra no llevaba las lámparas pero nosotros las vamos a poner como gobierno municipal porque es lo que queremos ir haciendo que se vean las calles muy bonitas y que a la noche iluminen. Bien, si le vamos a invertir en algo estos tres años va a ser en iluminación. Lo he comentado, prácticamente van a ser cinco millones de pesos este año. Empezamos con comunidades, van a ser cerca de mil setecientas, mil seiscientas cincuenta, las iluminarias que vamos a sustituir este año. Y el siguiente, si así se o es, vamos a ser casi cuatro mil ochocientas o las cinco mil lámparas que vamos a sustituir en los tres años. Porque si bien es cierto que las avenidas como estas que se ven bonitas pero también nos dan las lámparas seguridad. Nos ayudan en el medio ambiente porque contaminan menos. Nos ayudan hasta en el DAF porque sabemos que todos pagamos un derecho de alumbrado público. A lo mejor a algunos no les gusta comentarlo y dicen, no, mejor ni le muevo al DAF. Pero todos pagamos, yo pago en mi casa, todos pagamos en cada uno. Y entonces eso va a ser mientras estemos sustituyendo las luminarias, va a ser que paguemos menos. Y eso se los pagamos a la CFE porque son los que nos cobran. Y también nos ayuda hasta en el estado de ánimo. ¿Por qué el estado de ánimo? Porque si salimos y vemos una lámpara fundida o una lámpara ya muy quemada, amarilla, aunque el foco les sirva, pues ahora sí que ni siquiera nos dan ganas de salir. O salimos ya medio aguitados. Pero si salimos y vemos iluminados, nos dan ganas de salir. Quiero agradecerle aquí en representación de los vecinos que nos están acompañando, a María Teresa Castillo García, que no se nos esconda, a María Torres Acosta, María Dolores Aragosa Méndez y a José Berber Castillo. Muchas gracias que vienen aquí en representación de los vecinos, aunque aquí están más vecinos. Ya queda hoy formalmente inaugurado. Pero también decirles, a mí me gusta andar recorriendo las colonias y las comunidades. Cuando yo estoy a veces en la oficina, y así necesito dedicarle tiempo a la oficina, pues no se siente uno tan a gusto. Porque a mí me gusta salir y andar recorriendo y saludando y ver qué podemos apoyar. Pero cuando llega uno a la presidencia, hay muchos temas que a veces no le permiten el tiempo andar tanto en la calle. Pero a partir de hoy, ahorita saliendo ya de aquí, vamos a regresar en la piedad los miércoles ciudadanos. Esos que hace ya siete, ocho años dejaron de hacerse. Pero yo recuerdo que ahí va la gente, y no solo porque el miércoles sea el único día que se atienda a los ciudadanos. No, el miércoles ciudadano es porque es el exclusivo. El presidente está ahí específicamente para cualquier ciudadano que llega sin cita. Porque durante todos los días, pues atendemos a todos los ciudadanos. Ni modo que nada más estemos ahí en la oficina o en algún lugar sin atender a nadie. Todos los días recibimos cuestiones de los ciudadanos. Pero a partir de hoy, regresan para retroalimentarnos, para escuchar de viva voz muchos de los problemas que se dan en las colonias y en las comunidades. Y ahí es donde los vamos a solucionar. Porque nos van a acompañar los directores y ahí en ese momento van a pasar también con el director para que se solucione. Así que los medios que nos están viendo, para que ustedes escuchen, a partir de hoy, el primer miércoles y tercero de cada mes, vamos a estar ahí en la parte baja de presidencia. Llegan, se les entrega su ficha, dependiendo el tema, o es conmigo o es con algún director, si es de obras públicas, de servicios públicos, de predial. Pero van a ser atendidos ahí, para que no digan luego, oye, pues yo fui y me dieron una cita, porque era algo de lo que a mí me desean mucho en campaña. Pues vamos y nos dan una cita en tres meses, pues yo ya solucioné el problema. Yo no le voy a ver la cara al presidente por bonito, voy a verlo porque lo necesito que me ayude a solucionar. Y eso es lo que vamos a hacer, solucionar los problemas que se den en la piedad. Entonces, vamos a seguir trabajando bien en buenos proyectos todavía para la piedad. Varias obras, vamos a estar, así como esta, vamos a arrancar en las próximas, a inaugurar en las próximas semanas, varias obras que se empezaron a finales de noviembre. Entonces, vamos a estar aquí en contacto, felicitarlos por su calle, cualquier cuestión. Yo les aseguro que aquí, lo que se ha estado haciendo con el constructor de estas calles, quedan en muy buen estado y que nos ha dado una de las mejores tiempos para poder inaugurarlas. Sí tuvimos y también lo reconozco en el tiempo, son tres meses para terminar más o menos una obra. La otra que se nos complicó fue la de 25 de julio y la de 25 de julio sí estuvimos ahí al pendiente. De hecho, hubo personal de presidencia que le entraron, fue otro constructor. Pero, y lo digo, yo no tengo ningún problema. Yo había mencionado una fecha con los comerciantes, a quien les agradezco su respaldo, porque yo les he permitido que en estos días, nada más les he dicho, hay que hacerlo con responsabilidad. El cuidado de la pandemia todavía existe y hay que tener muy pendiente, pero no podemos cerrar la economía. Necesitamos que el comercio abra. Y por eso les he permitido que se instalen en la purísima, que se instalen ahí los comerciantes que venden comida el 25 de julio, porque si nosotros no les vamos a poder apoyar y llevarles, pues no les podemos llevar el dinero en efectivo, por lo menos que tengan el trabajo que es lo que nos han pedido. Y les agradezco mucho a ellos que les habíamos dicho una fecha, duramos más tiempo, pero aún y así nos aguantaron, ya se terminó prácticamente ahí la obra, pero no quedamos en el tiempo que les habíamos dicho, pero salió la obra por lo menos el 24 de diciembre, andaban todos todavía la carrera ahí colando para terminar, pero vamos a estar muy al pendiente de las obras que se hagan en la piedad, que se terminen en el tiempo que es ya estimado. Podemos, ¿quién nos traemos por ahí para cortar el listón? Para que nos acompañen, acompáñenos acá al frente, y muchas gracias a todos. Bien, amigos de ProNoticias, estamos en la calle Matamoros, en donde se realiza en estos momentos ya la entrega oficial, la inauguración de la calle Matamoros aquí, en el primer cuadro de la piedad. Iniciamos la cuenta regresiva para dar la inauguración a la calle Matamoros. Vecinos de la calle Matamoros, junto con el presidente municipal, están haciendo el corte del listón, con lo que queda ya terminada y entregada esta calle Matamoros. Muchas gracias por su presencia y participación a todos y cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día. Como lo decía el alcalde, en estos momentos ya, luego de terminar esta calle, se va a dirigir a las instalaciones de Palacio Municipal, en donde retoma este lugar, esta situación, ya como es los miércoles ciudadanos, en donde se habrá de atender a quien requiera de esta atención. Y bueno, pues aquí vemos ya el primer camión que pasa ya con la calle arreglada, en la calle Matamoros. Le toca precisamente al servicio público hacer este primer recorrido. Y bueno, pues les decíamos, de aquí salen ya a iniciar con el miércoles ciudadano, aquí en Palacio Municipal, aquí en la Piedad Michoacán. Muy buenos días. Saluda Ricardo Rodríguez desde la calle Matamoros, en el primer cuadro de la Piedad, en donde el alcalde Samuel Hidalgo, pues ya hizo la entrega de esta calle, la calle Matamoros, que pues representa una vialidad importante, sobre todo para el servicio público, utiliza mucho esta calle para acudir, para llevar su ruta hacia la colonia vasco de Quiroga. Muy buen día, amigos de Bruno Noticias.